Ay Fonzi D.Y. Oh no Oh no Despacito Quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!